Música Esperamos que sea un día tranquilo, que no haya accidentes y que haya una buena carrera, porque este año la participación es muy buena. Música Gracias a EASOMOTOR podemos tener los 16 coches oficiales todos dejados por EASOMOTOR y llena mucho la carrera, que vean todos los coches que sean iguales y que sean de EASOMOTOR, para nosotros es un agro aportizado. El kilómetro 102 de carrera repetimos, última referencia, un minuto, diez segundos. ¡Gracias, señor! Bueno, contento y sobre todo agradecido al equipo, yo creo que se han comportado bien, se hemos contado la mentalidad de poder disfrutar esta carrera. He tenido la suerte en la parte final de encontrarme con Ojo Rodríguez, me ha hecho la verdad que un gran trabajo, me ha dado la tranquilidad y la confianza para poder rematar el día de hoy, ha salido todo bien y contento. Música 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 Música